Valentina Ollarsu pertenece a una familia que se gana la vida cartoneando, por eso es importante el caballo con el cual tienen habitualmente el carro para desempeñar su tarea. No sabe si se fue, si se lo robaron, el caso es que es una doble pérdida, laboral y sentimental. A mi marido a todo el caballo ahí en la vía y nunca más, después lo fue como a las dos de la tarde a buscarlo y no estaba. Y yo lo quiero buscar, porque es lo único que tenemos para mantener nuestro hogar. Él tiene una ortopedia en la rodilla y no puede trabajar, no consigue trabajo. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo desapareció? El martes de la semana pasada, a las dos de la tarde, tres. ¿Cómo se llama? Buscándolo, chiquito se llama, es un saino mestiz. ¿Y es lo único que tiene como para salir a trabajar, a hacer algo? Sí. ¿Tu marido qué hace? ¿Un cartoné? Sí, sí. Y él los cuida los caballos y lo necesitamos mucho. Quiero encontrarlo nomás. ¿Cómo es? Ahora seguramente vamos a ver las fotos, pero ¿cómo es? Es alto, tiene las cuatro patas blancas y es medio marrón con negro así. Es grande, es un macho. Nosotros tenemos miedo que lo hayan robado los malvivientes para comerlo. Y ahora, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo hacen? Y no, vivimos con lo que tenemos nomás, hasta ahora. Tenemos que conseguir algún otro caballo. ¿Cuántos chiquitos tenés? Dos, dos, dos nenas. Una de tres y ella de dos. Y obviamente, muchas necesidades. Sí, lo necesitamos mucho. El caballo encima lo extrañamos, las nenas también, pues se encariñaron. Y lo único que quiero encontrarlo nomás, porque ya estamos desesperados, no tenemos nada para trabajar. Gracias. Gracias.